Durante los últimos cinco meses del 2011, hemos trabajado por el Perú, por la inclusión y por el progreso de todos. Por eso, creamos SAMU. 500.000 habitantes de Comas tienen a su alcance médicos, tecnología, enfermeras, promotores de salud e infraestructura. Hoy, SAMU ya ha atendido 1.500 casos de urgencia y ha conseguido 25 nuevas ambulancias para Huánuco. En cinco meses, hemos trabajado por un Perú mejor y en el 2012, seguiremos creciendo.